¿Cuál es el colmo de un dentista? Extraer la raíz cuadrada de un diente ¿Cuál es el colmo de la sequía? Que los árboles vayan en busca de los perros ¿Cuál es el colmo de un electricista? Vivir aislado ¿Cuál es el colmo de una carcoma? Que le salga un hijo carpintero ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? No ser nada objetivo